4 y 54, pedimos el pedido, son 5 y 20, ya son más de 20 minutos, que te diré ¿Estás no a probar? Hágale Mira wey, creo que es mi champ, ¿qué es el champ? Está más gordo, pero no sé si es él Sí es wey, mira, le está con la del rey mito Vamos a preguntarle si se come el otro día ¡Michamp! ¿Comiste tacos wey? ¡Michamp! ¡Órale mi champ! ¡Michamp! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí mi champ? Uy no, pues mi champ, aquí ya sabes mi champ, tratando de cambiar el mundo ¡Champions! Aquí moviendo fichas internacionales mi champ, como saben nos encontramos en nada más y nada menos que en Ciudad de México La tierra de los tacos, la tierra de la comida, la tierra realmente del picante Y en esta ocasión me han pedido muchísimas personas que yo pruebe la comida de Luisito Comunica Ese youtuber que realmente ha transformado como se crea contenido aquí en Latinoamérica En el mundo Y realmente para mí es un honor poder ir a probar todos esos restaurantes que normalmente nosotros vemos en redes Especialmente los latinoamericanos y decimos ¡Uh! ¿Cuándo voy a comer? ¡Uh! Buen Raimito A probar las comidas de Luisito Comunica para saber qué tales son, si son buenas, si son malas Para dar una perspectiva como todo un champ Primer, primerísimo restaurante mi querido y amado Champion El Deigo Rame Estoy ahorita viendo la dirección porque realmente no sé dónde es Pero me dijeron que era por la zona rosa, al lado de una taquería muy famosa Entonces, si ustedes no pueden venir, pues ahí preguntan la zona rosa y de ley va a estar por ahí Supongo, todavía no he llegado Oye, qué chévere Así estaba de la nada en un puestito porque realmente estábamos caminando por toda la calle Pero de repente ¡Bum! El local de Luisito Y con unas sillas Afuera Como para que ni siquiera tengas que esperar ¡Uy! Pero ya quiero entrar mi champ, qué emoción Este había escuchado que es como que self-service También es como que tú de repente estás en una maquinita Es como futurista, la verdad en eso en Ecuador no hay Pero por eso me intriga mucho qué es lo que debe haber ¡Ay! ¡Qué loco! A ver, aquí me dijeron que eran bastante lindos los ramen O sea, bastante ricos los ramen Entonces, hay ahí, por el ramen Eh... Convato Viso Ramen Cashew Ramen Bota Carmen Ramen Carmen Ramen Viso Ramen Entre tantas opciones no sé qué hacer Este creo que se ve buenazo Este Es como que yo me esperaba que iba a ser como que muy grande Pero no, literalmente hay un paso de distancia de la pared con la mesa O sea, literalmente es como... Creo que el concepto que he visto nada más en los videos porque me he ido a Japón Pero es de la barra a la boca ¡Vean esto! Una bebida japonesa que no tengo idea qué será ¡Vean qué raro! Te dan tu vasito de macha El macha ya te viene incluido aquí Tranquilamente puedes poner o agua fría o agua caliente Por el momento solamente hay agua fría No es que yo sea el amante del macha de la vida Pero yo ya me vine acá hasta que me llevo como para no tomar un machita Es un platazo, mi chavo O sea, realmente es una alabancada Es como lo más cercano al encebollado que nosotros tendríamos En Ecuador, el que he probado no es tanto así Pero me parece súper interesante A la final ya tenemos nuestro macha Uno tranquilamente puede coger esos palillos chinos Y a comer, ah, por cierto También tenemos nuestra cucharita de sopa Uy, ahorita sí, qué emoción Les prometo que he comido tantas cosas raras en este viaje Que la verdad ahorita sí me parece como que la gloria Antes del ramen, hágale Uy, decir, uy El macha ha sido más rico frío que caliente Qué rico Lo primero que hay que decir es que realmente me encanta la presentación Esto, todo esto, a mí me costó como 17 dólares Es poquito cariñoso para hacer ramen Pero realmente me encanta Me encanta el concepto Me encantan las bebidas raras O sea, realmente es un alabacar Que tranquilamente podrían comer dos personas Todavía no me he comido Pero hasta no probar Hágale Sabores que jamás he probado en mi vida Ni siquiera sé que viene zanahoria De lo que reconozco Zanahoria, creo que cerdito Huevo Fideos Qué locura Qué loco Qué buenazo Que este está fino, fino, fino Qué loco Pocas veces he comido ramen así Como que los otros solamente son una sopita Con carnecita, huevito Este está como que espesito Me acabo de comer esta cosa Que no sé qué es Pero está brutal Uy, ve, aquí está el huevito Esta cosa sí ha llamado Naruto Que es un pescadito medio raro Que no sé por qué tiene un churro ahí Pero no sé Hay que comerlo así nomás Yo pensaba que iba a ser como el bacalao Que es así súper invasivo Así como en la fanesca Pero no Empezamos súper bien Qué interesante todo esto No sé si existirán ramens Mejores que este Pero cero chiste Es uno de los mejores ramens Que yo he probado Y creo que si alguien vendría a México Conmigo Le traería aquí Como para que vea No solamente por el sistema Sino porque La comida es súper rica Porque el reto normalmente De un creador de contenido Es que reconsuma Al momento de acceder A un restaurante Es como que si le haces el gasto Chévere Pero Este sí Yo compraría otra vez Es un poquito cariñoso Eso sí Pero Está buenazo Al principio no tenía Muchas buenas expectativas Porque Le vi un platazo Me olé O sea tenía olorcito a pescado Y yo dije No sé si me vaya a gustar Pero Me encantó Me encantó Es que es un equilibrio Súper interesante Entre muchos sabores Que capaz en tu vida No has probado O capaz sí O capaz tú sí Es experto en ramens O sea Se le siente con dos cocciones O sea Asada Y después al ramen A la final Yo estoy aquí Para probar Este es el primer plato Nada más Ahora sí Me voy a quedar disfrutando Para después Ir al segundo restaurante Pocas veces Me he quedado Con esa sensación De comida De decir Uffta Solo me había pasado En Ecuador Y ahorita Pero bueno Me champa Objetivo cumplido Ahora sí Al segundo restaurante Al Creo que se llama Bolichera 21 Esa combinación Entre japonés Y peruano No No puede ser Ábrela A la una Y yo a las doce Ya me voy Qué tontera Bueno Igual ya he comido comida peruana Mi abuelo Ay, ay, ay Ya se muerto mi abuelo Ay, ay, ay Tomando trago Estoy Estoy un poco Enojado Realmente porque Raymito normalmente Se caracteriza por ser Bien alegre Pero en esta ocasión No estoy alegre Porque Vinimos a hacer La tercera comida De Luisito Como para terminar Con broche de oro Y vinimos a una plaza Donde sí se puede comprar Y no necesariamente Tienes que pedir por la app Pero lastimosamente No me dejaron grabar Y no sé por qué Siendo Luisito Un creador de contenido Aquí también están Los tacos del Juanpa Zurita Siendo un creador de contenido Que ellos constantemente Están haciendo esto Y que no me dejen grabar Sí me enojan Aquí debería estar yo bailando Pero Pero no Este lugar No se merece bailar todavía No hacemos daño Solamente vamos a mostrar las mesas No sé qué problemas habrá Es publicidad Ahora que me ponga a pensar Así que Que no te dejen grabar En el propio restaurante De Luisito Es un datazo Perturbador Saso Primero lo primero Cariñosas Las hamburguesas Uno compra aquí en Ecuador Incluso hasta aquí en México Como que 5 o 6 dólares Una hamburguesa buena Tranquila Normal En combo Pero esta costó 18 dólares Parece bastante caro Porque un taquito Normalmente te puede costar Desde los 50 centavos Entonces Por ese lado No me quiero portar Como un hater Perdón Luisito Pero no me dejaron grabar Punto negativo Porque tú eres un influencer Y que no te dejen grabar Comiendo Complicado Pero ese Por sí Te da Y ustedes se preguntarán ¿Cómo es que estamos grabando? Pues Lo estamos haciendo en chicos Con el celular Aquí está la cámara Y o sea Y estamos tratando de hablar Un poquito bajito Como para que no se den cuenta Y como no me permitían grabar Tenía dos opciones O grabar en la calle En la vereda Literalmente comiendo O Grabar de incógnito Sin hablar muy alto Y sin tener Mis expresiones normales Entonces Perdone usted Mi querido y amado Champion Si en este video No sale como usted Espera 4 y 54 Pedimos el pedido Son 5 y 20 Ya son más de 20 minutos Atención 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 Qué emoción Qué caro Qué demorado Pero yo voy a ser Totalmente sincero Porque lo primero Lo primero Me gusta bastante El branding Yo me pedí Un pillofón Combo Que te vendía Con una tarjeta De pillofón Solamente la compré Como para tener de recuerdo O como para regalar A algún suscriptor Entonces Si no estás suscrito Suscríbete ahora Sígueme en Instagram Y comenta Mi champ Yo quiero el pillofón Y tranquilamente Pues de ahí sorteamos Entre los que más cometen En la última foto De Instagram Lindo Simple Normal Chiquito Pero bueno Hasta no probar Papitas normales Convencionales No me saben Bueno No me saben Diferente Eso sí Están muy Pero muy Delgadas Y en tamaño Yo sí pensaría Que están Bastante pequeñas Pero ahora sí Lo que todos Todavía me están esperando Aunque sí Se ve Una hamburguesota No sé Me gusta El branding Como les dije Pero hágale Sí está Bastante Chiquita Qué loco Yo me imaginaba Una hamburguesota Así súper gigante Pero no O sea Literalmente Es de la palma De mi mano Mi champ No sé Si se nota Creo que por estas razones No te dejan grabar Porque es como que tú Vas en modo Crick y Con Pero No sé Aquí en México Sí he comido hamburguesas Mucho más grandes A menor precio Pero esta sí está Bastante pequeña A comparación Yo me imaginaba Algo mucho más grande Tamaño Preciso Justo Como para que te llenes Y te quede satisfecho Lo que me gusta bastante Es que aquí Aparte Te ponen La lechuga El tomate Y la cebolla En el caso Que tú no lo quieras Adentro de la hamburguesa Y se te moje Pero bueno Hasta no probar Hamburguesita De carne Queso Y pan Pan diferente No sabemos Hasta probar Hágale Chuta Que te diré Sinceramente Me esperaba Algo mucho más O sea Realmente Tiene queso Tiene picles El tamaño De la carnecita Está relativamente Delgada Por como le hacía Ver el buen Luisito Y yo pensaba Que iba a ser Algo mucho más Boom Que te deje Como que espectacular Ega puta Que rico Y esto Este saborcito Es como que yo Ya lo he probado Tengo esa sensación La lechuga Y el tomate Y el tomate Con la cebolla Le dan Ese toquecito Muchísimo más fresco Pero creo que si Me deja bastante Que desear Creo que me golpea Muchísimo el precio Normalmente Chuta Yo ya les había mostrado Como son las hamburguesas De Mr. Beast Y También me parecieron Como que nada Del otro mundo Nosotros Por eso es que Al hacer hamburguesas Es bien difícil Para un creador De contenido Porque lo difícil Es la recompra Te tiene que gustar Al primero Un producto Como para que tú digas Ya Este lo voy a repetir Y voy a reemplazar A mi comida O a mi hamburguesa preferida Ojo No estoy diciendo Que está mala Son de esas cosas Que yo no repetiría Yo Capaz a muchos Les parezca La hamburguesa Bestial de la vida Quisiera describirles Mucho más Pero ya no tengo O sea Es literalmente Como cualquier hamburguesa Que ustedes han probado Tanto en McDonald's Bueno en McDonald's No En Burger King Creo que se asemeja Muchísimo más Nada del otro mundo Mi champ Creo que el Gran Malo Va a ser una buena Una buena diferencia Así que También vamos a hacer Un reel de probar El Gran Malo Vayan al Instagram Vayan a TikTok Pero si es un creador De contenido Creo que debes Permitirle grabar Y esto no lo digo Como gelo Porque Si están buenas Pero no me impactaron Como tal Por 18 dólares Aquí Te pegas Una cantidad de tacos Impresionante Ahora entiendo La razón por la que Que no me dejen Grabar Como para no Banarle hate Y yo tengo que ser Siempre súper sincero En esta ocasión La hamburguesa Si no hubiese sido Tan cara Lo hubiese puesto 4 Pero por el precio No me da ganas De volver O sea Sinceramente El precio Que sea demasiado caro Pero por lo menos Ya tenemos de ahí Pillojón Como para regalar A su auditor Que eso si va a ser Una dinámica Bien chévere Pero de ahí En promedio Yo le pongo A mí me gustan Las hamburguesas Tengo un negocio De hamburguesas Y lo difícil Es que la gente Vuelva O sea Ese es el reto Más complicado No regreso Si alguien quiere venir Y probar Hágalo Es libre Yo le llevo Es como que si quieres Ven ya Yo te llevo Pero yo no voy a comprar A ver mi champ Yo ya me tengo Que regresar a Ecuador Es un juego de emociones Que la verdad No me esperé O sea Tengo como que Sabores de amargos Dulces Y ácidos Empezamos súper bien El video No nos fue tan bien Con el cerrado Porque ya Ya tenemos que irnos No comí El tercero No me dejaron grabar Y aparte no me gustaba Entonces No sé qué opinar Con respecto a todo esto Pero bueno La cosa es que Lo hicimos Lo probamos Nos llevamos Un buen gran malo Porque Porque si Mucha gente me lo pidió Y eso espero Que lo vean En el reel Que vamos a preparar En Damián Bernal F Me faltó la bolichera 21 Espero algún día volver Como para Como para comer Como para probar Como para hacer el gasto Y ya Espero que hayan disfrutado Este video Espero que les haya gustado Compartan Sigan la página de Facebook Que en Facebook Estamos creando mucho contenido Y ya No se olviden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo